El quinto puesto de la agrupación deportiva Ceuta al término de la primera vuelta de la Liga hace albergar esperanzas de que el equipo caballa vuelva a luchar por un ascenso el próximo mes de junio. De momento los blancos están en las posiciones que dan derecho a disputar el play-off para subir a primera federación en una sede única por determinar cuándo acabe el ejercicio. Pero la buena primera vuelta de los caballas, que se auparon a los primeros puestos después de una extraordinaria racha de 11 partidos sin perder, ha tenido también sus sombras. Asignaturas pendientes como no haber conseguido derrotar a ninguno de los equipos de la parte alta de la clasificación. De hecho el Ceuta no ha logrado vencer a ninguno de los cuatro primeros. Empató en casa con el líder el Córdoba. Perdió el pasado domingo en su visita al segundo el Cacerinho. Cedió en la jornada inaugural en el Murube ante el Villanovense, su próximo rival. Y empató en Coria, aunque aquel 2-2 tuvo sabor a triunfo después de que los blancos igualasen en los últimos instantes. Un 2-0 con los goles de Javi Miscu. Tampoco ha conseguido vencer el Ceuta ninguno de los seis equipos extremeños que militan en la categoría. Además de no poder superar a Cacereño, Villanovense y Coria, el equipo de Chus Trujillo perdió con el Montijo y empató con el Mérida y el Don Benito. Todo lo contrario que con los equipos canarios, ante los que el Ceuta ha sumado un gran botín de 13 de 15 puntos posibles. Tras empatar con las palmas Atlético e imponerse a Panadería Pulido, Tamar Aceite, San Fernando y Mensajero. Tampoco conoció la derrota el Ceuta con los seis conjuntos andaluces. Empates contra Córdoba, San Roque de Lepe y Jerez Deportivo y victorias ante Vélez, Cádiz B y Antequera.